Los quolls son uno de los animales más singulares del planeta. Tienen un hocico largo y están cubiertos de pelaje marrón o negro y narices rosadas. Su aspecto puede hacer que parezcan feroces, pero en realidad son bastante tímidos y amables, por eso es tan difícil verlos en libertad. Hay una serie de especies distintas, el quoll de bronce y el quoll de Nueva Guinea, que se encuentra en la isla tropical de Papúa, Nueva Guinea, mientras que el quoll del norte, el quoll del oeste, el quoll del este y el quoll de la cola moteada ocupan la isla de Australia. Son marsupiales carnívoros nativos de Australia y Nueva Guinea. Pasan la mayor parte del tiempo en los árboles donde comen pequeños mamíferos, pájaros, lagartos e insectos. Los quolls son criaturas solitarias y solo se juntan para aparearse. Después, ambos siguen caminos separados. La hembra da a luz hasta 24 crías, llamadas joys, que llevan en su bolsa durante unos tres meses, hasta que crecen lo suficiente para valerse por sí mismas.